¡Buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Faircraft 64. En esta ocasión os traigo un avance del progreso que he hecho en el mundo del código Lyoko que tengo en Minecraft. Realmente, como he estado muy ocupado estas semanas por exámenes, pues no he podido avanzar mucho. Pero espero que ahora que estoy ya en vacaciones pueda avanzar más. Con lo cual, realmente lo que he hecho esta semana ha sido simplemente poco más que poner edificios nuevos a la ciudad y poner peor la carga de chunks parece que también. Dios, esto es increíble. Cada vez va peor. Bueno, como veis he terminado edificios que estaban incompletos como este, pero también he añadido nuevos edificios como estos de aquí. ¿Esto no ha cargado o es que...? No, no ha cargado. Vale, como veis en algunos en el interior no he puesto nada dentro. O sea, perdón, al contrario, he puesto cosas dentro. Pero en otro sí que no he puesto... como en ese no he puesto nada dentro. Aunque no se ve... Pues digo, para que desde el aire no quede tan mal. Este edificio, por ejemplo, es una cafetería. Otra más. Y por aquí tenemos la calle de entrada al colegio, que he intentado hacerla lo más parecida posible. Tenemos aquí el poste de electricidad que aparece creo que es en el episodio 1 o 2. Que se sobrecarga y casi peta la central nuclear. Los edificios bajos de delante. Por aquí nada interesante, salvo unos cuantos edificios. Y un callejón aquí. Que a lo mejor pongo yo, que sé, algún premio por aquí detrás en un cofre o algo. Como recompensa por haber encontrado el callejón. Bus de iluminación por ahí. Más edificios. Un poco de... De... Carga de chung lenta por aquí. Con paisaje de ciudad. Más edificios de estilo antiguo. Estos ya más de estilo moderno. Este con farmacia. Que por cierto, en algunos establecimientos tiene para comprar por esmeraldas. Es decir, yo tengo aquí esmeraldas. Si compro yo ahora... Pulsando en el botón. Te da las dos pociones. Y te restra tres esmeraldas. Voy a quitarle las pociones del medio. Y esto también ya se pasó. Más calles. Que por cierto, están... Todas las que no se puede pasar están bloqueadas con barrier blocks. Más edificios. Y básicamente es eso lo que tenía que enseñar. No es mucho. Ya lo sé, pero... Bueno... Aparte de que se tarda en hacer. He tenido que coger inspiración. Y como he dicho, he estado ocupado. Así que... No he podido avanzar mucho. Aunque tengo alguna que otra sorpresa reservada todavía. Y... Si nos venimos a la parte de arriba de este edificio. Y esto carga como Dios manda. Claro. Porque es que si... Como no cargue... No se va a ver. Bueno, parece... Que está cargando mejor que antes. Vale. Puedes comprobar que este es un paisaje bastante recurrente en... En la serie. Se ve muchas veces este paisaje. Y si puedo, luego en la edición os pongo la imagen a la vez. Para que podáis ver que realmente es el mismo paisaje. Espero poder ponerla. Eh... Bueno... Pues lo siguiente... Ya no es tanto por los edificios. Sino por el río. El río... También... Le he hecho... He hecho algún cambio en el río. Parece que no. Pero... Llegas aquí... Y empieza a verse el cambio. Ya no es recto el río. Ahora... Lo he girado. ¿Por qué? Porque realmente... En el... En París. La zona donde está... Situada la fábrica. Luego el río hace así. Gira... Y se pone en esta dirección. Realmente... Antes de la fábrica también hace lo mismo. Viene así. Gira en esta dirección. Y vuelve a girar para allá. Pero eso todavía no lo tengo hecho. Y la última cosa... Bueno... Última cosa... No, porque tengo... Son... Última cosa... No. Último lugar. O sea... El resto de cambios están dentro de la fábrica. Pero están en distintas salas. Así que... Son varias cosas. Llamamos al ascensor, como siempre. Y como siempre va petado. Bien. Bajamos al... Al... Superordenador. A la terminal. Y... No sé si se ve... Pero... He intentado hacer algunos cambios. Por ejemplo... Esto se supone que es como el... Raíl por el que se desplaza la silla. Luego he puesto algún que otro circuito de resto como si fuese un cable. Y... Que se ven todo... Y tuberías que se ven... En varios capítulos. Y... Personalmente... Creo que ha quedado bastante bien. Personalmente creo que ha quedado bastante bien. Y luego, además de eso... Si subes por las escaleras estas... Llegas al... Pasillo de la caldera. Que... Podría decirse que está terminado. Y si salimos por aquí... Pues... Nos llegamos a la sala de montaje. Con las cintas esas transportadoras que hay. Pero vamos, que eso tampoco es... Relevante. En... El cambio... Que... Me da más ilusión... Mostraros... Es... El de la... El del piso que tengo debajo. Parece que no hay nada... Nuevo a simple vista. Pero vamos a acercarnos a un escáner. Habéis oído, ¿no? Sí. Eh... Realmente... Este paso... Que suena metálico... Lo he añadido yo... Eh... Al juego. Con un pack de texturas. Porque... Este sonido no estaba en el juego. Y he tenido... Por lo tanto... Me lo he tenido... A añadir uno nuevo en un pack de texturas. Y... No tenéis que preocupar... Lo mejor es que no tenéis que preocuparos... Porque el pack de texturas está ya... Dentro del mundo. Con lo cual no tendréis que descargar nada. Y... Bueno... Eso es uno de los sonidos que hay nuevos. Pero... Si encendemos el superordenador... Suena como si estuviese encendido. Si lo apagamos... Suena como si se apagase. Pero lo mejor también... Es que... Si subimos... Si puedo subir... Los escáneres también tienen su sonido propio. Y si entramos en un escáner... Suena la puerta. Ah... Si... Una última cosa que se me olvidaba. Eh... He empezado el metro ya. No... Solo esta estación... Solo... O sea... La línea... No hay línea... Directamente... No hay línea... Pero la estación en sí está. No hace falta... Tener vagonetas para... Para... Poder moverse. ¿Por qué? Porque... Como veis aquí hay un botón... Esperar el metro. Si lo pulsáis... Aparece directamente una vagoneta... Y suena el sonido. Para moverse... Pues ya tengo diseñado... Más o menos el sistema. Porque... A ver... Las estaciones entre sí van a estar muy lejos. Y no es plan de estar... Para allá y para acá... Que tardas 10 minutos entre estación y estación. Así que el sistema que he ideado es... Arrancas con la vagoneta... Llegas... Llegas... No se ve nada... Porque... Quiero ocultarlo yo bastante bien... Llegas a un... Rail activador... Que debajo tiene estos comandos... Que lo que hacen es... Quitar la vagoneta... Y... Cuando esté hecho... Teletransportarte... A la siguiente estación... Con lo cual... Te ahorrarás... El... Los 10 minutos... De entre estación y estación... Pero a la vez... Quedará bien... Porque es como si salieses en vagoneta... Bueno... Si volvemos a coger la vagoneta... Imagínate que en vez de salir... Ahora... Ha llegado... Desde la otra vía... Pues lo que... Pasaría... Sería... No haría falta romperla... Presionas el botón... Y como veis... Se va... Porque... Es como si detectase... Que el... Que la persona va a salir... Y... Y dice... Pues... Me voy... Y ahora sí... Esto es todo por el vídeo de hoy... Repito que espero... Poder subir... Y avanzar esto... Más rápido... Porque... Por... Por los exámenes no he tenido tiempo... Así que voy a intentar ahora subir... Más a menudo... Así que... Bueno... Hasta el próximo vídeo... Adiós...